Hola amigos, ¿cómo están? Mr. Guayo con ustedes. Hoy día les traigo Baby Back Reps con Mac and Cheese. Como escuchan, nos vamos a ir como si fuera a Estados Unidos hoy día a gozar, hermana, tremenda preparación clásica, sabrosa, sexy. ¿Cuál es la gracia? Hoy día te voy a enseñar a hacer unas muy buenas Baby Back Reps que básicamente son el costillar que está acá arriba pegadito al lomo del sarbo, que lo tengo aquí que es hermoso, tiene carta, carnecita, es muy rico, muy sabroso, agarra muy bien los sabores. Ahumado, pero sin ahumador, en el horno de tu casa para disfrutar. Y de acompañamiento vamos a hacer los clásicos Mac and Cheese de cero, que básicamente son estos tubitos, coditos, que andan fenomenales, con el queso. ¡Que viva el queso! Y de tres tipos de queso, cheddar, mantecoso y un mozzarella que no falla. Y para eso vamos a usar mi sartén de fierro fundido que anda de las mil maravillas. Si te gustan los sartenes, los yokis, polera, gorritos de lana ahora que estamos en invierno, te invito a darte una vuelta por la página web, ahí encuentras eso y mucho más. Ya, amigos, básicamente lo que tengo aquí en la mesa es lo que vamos a ocupar para cocinar, así que manos a la masa a disfrutar que viene recetando. Acompañenme. Bueno, muchachos, como les dije, vamos a hacer estas costillitas de una forma que tengan ese sabor ahumado, que queden sabrosas, sexys, ricas, sin necesidad de ahumador. Lo primero, obviamente, es pillar un buen rack de estos. Yo tengo este que es fenomenal y estos siempre acá atrás traen una membrana, que con la ayuda de un cuchillito la vamos a ir despegando y de aquí sale prácticamente sobra. Bueno, esa telita se la sacamos, así vamos a ganar terneza en nuestro costillar cuando lo tengamos listo. Con eso no queremos más hierro. Vamos a empezar a darle sabor. Para eso, independiente de que todo lo de acá lo usemos en el wrap, vamos a hacer la base con la que vamos a pintar, que nos va a ayudar a que todo nuestro wrap se firme. Y para eso, lo primero es darle el sabor a ahum. Yo compro, hay unas guayitas que venden que es humo líquido. Aquí tengo este. Y aquí sin piedras. Vamos a meter harto. Con eso estamos. De esta forma que vamos a conseguir, chicos, vamos a conseguir que tenga una capa de saborcito como ahumado. Y una mostaza amarilla clásica, yellow mustard gringa, que pillamos en cualquier supermercado. Ahora, esto lo vamos a mezclar bien. Y esta mezcla que tenemos aquí, la vamos a aplicar como base. Y esto, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un saborcito como si hubiera estado ahumándose mucho rato. El bicho en un ahumador nos va a dejar una capita sexy, que es la que estamos buscando con ese deje como si fuera ahumado. Lista esta cara. Ahora vamos con el wrap. Yo aquí tengo una medida de sal, que está por aquí más o menos, de sal gruesa. La mitad de esa medida en azúcar. Le voy a poner un poco de páprica para el color. Por ahí estamos. Ajo granulado, que ha sido un gran descubrimiento en mi vida. Con ganas, me tabla, no me. Y lo último, pero no menos importante, el toque coqueto no puede fallar, un poco picantito. Y pimienta. Y ahora, con la ayuda de alguna cucharita, algo que tengamos en mano, vamos a revolver esto. En mi caso es un tenedor. Graso. Y esta es la base de nuestro wrap, de nuestro aliño seco, y lo vamos a ir poniéndose. Con confianza. Aquí vamos a tener el grueso del sabor de nuestro aliño. Por ahí, conseguimos una buena capa. Y ahora viene otra parte importantísima del proceso, que es el papel aluminio. Vamos a poner nuestra costilla boca abajo, con todo lo que pusimos, y ahí vamos a alinear el lomo. Pero esto no se nos puede secar. Si se nos seca, estamos a talgar. Y para evitar que se nos seque, vamos a usar un clásico. En este caso, infalible, vinagre de manzana. Nos va a aportar un poquito su dulzor, su toque ácido, que no falla. Y en esta parte también vamos a reforzar el humo. Así que también, harto humo ligio. Con eso. Entonces ya con eso vamos a darle ese sabor ahumado. Y con cuidado agarramos nuestro costillar. Y como les dije, boca abajo. Pintamos bien. Y volvemos a aplicar nuestro rap. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a ir cerrando. Eso es. Nos vamos con este sobrecito, este hermoso paquetito, al horno, para que se quede glaseadito. Así que, acompáñenme al horno y seguimos. Y como les dije, chicos, horno previamente precalentado a 140 grados. Y nos vamos con este sobrecito hacia adentro. Ahí está. Ahora solo nos queda esperar dos horas. En este intertanto vamos a empezar a preparar los mac and cheese y un montón de cositas más que nos faltan para mandarnos un platazo. Ya seguimos, qué rico. Ya, muchachos. Tenemos nuestro costillar en el horno y miren. Busqué estos coditos clásicos de los mac and cheese. Estos los vamos a poner a cocer. En abundante agua. Por unos 10 minutos. Los vamos a sacar medio saldente, porque la idea en este caso es rematarlos al horno. Con todos los líquidos, cleche, crema y hueá. Ahora vamos a preparar todo. Tengo acá, como les dije en un principio, tres tipos de queso. Mozzarella, mantecoso y el clásico cheddar. Este da mucho color, sabor, funda las mil maravillas, igual que estos dos. Y con todo esto vamos a generar una salsa líquida, así como... Así que nos queda en este caso partir rallando nuestros dos quesos. Con confianza aquí total. Me traemos la balaca nueva a la cosa. Tenemos como una taza del mozzarella, el equivalente a nuestro queso cheddar. Ahora vamos por esto. Esto se guarda para otra receta. Queso cheddar, que es maravilloso. Y ahora vamos a ir mezclando. ¿Por qué? Porque vamos a usar el queso en dos formas. La primera va a ser en la propia salsa. Y la segunda va a ser cuando vamos a hacer por capas de tapas. Macarrones, queso, macarrones, queso y después salsa por rematar. Va a ser un que viva el queso. Una oda a la grasa. No piensen que es una receta liviana. Y aquí es solo placeres culpables de esta vida. Tocino. Tengo este tocinito grueso. Maravilloso. Lo vamos a picar. En daditos, chicos. Cosa que entre medio de nuestros macarrones tengamos estos crunches de tocino, de grasita y sabor. Así que... Listo. Maravilloso. Y todo esto de golpe a nuestro sartén. Y directo al fuego bajo para que vaya fundiendo y friéndose en su grasita. Ahora solo, amigos, nos queda esperar. De ahí vamos a armar con la leche y la crema una salsita, un fondo, con un poquito de huevo, mantequilla y de ahí el queso. Y va a ser la base de la salsa. Ya, muchachos. Ya empezamos con nuestra salsa para nuestros mac and cheese. Lo primero, ondadito de mantequilla. Que esta va a ser nuestra base. Le vamos a poner, mientras se funda el tiro, páprica. Que nos va a aportar color. Mi toque coqueto, que este no puede fallar. Que nos va a aportar ese picantito rico de fondo, que me gusta tanto. Un poco de pimienta, nunca está de mal. Y esto lo vamos a mover aquí. ¿Con qué fin? Con el fin de que la mantequilla agarre todos los sabores y para entibiarse vaya botando más sazón. Bueno, en cómo va. La mantequilla ya sacó el sabor que quería de nuestras especias. Y ahora vamos con leche. Entera nomás, no hay problema. Maldémosle todo así, total. Y lo otro que nos puede faltar es crema. También crema entera. Hoy en día vender unas hueás light, unas hueás sin lactosa, esa hueá no podría catalogarse como crema, según yo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que esto largue el borro. Mientras tanto, en paralelo voy a tener preparado mi huevito, que el huevo nos va a dar toda la consistencia de la preparación. Tenemos nuestra leche calientita. Y ahora le vamos a meter los huevos. Pero los vamos a entibiar un poco para que no quede la cagada. Había tenido un huevo revuelto. Y vamos para adentro. Para la cantidad que estamos haciendo, que fue como medio litro de leche, 200 de crema, usamos un huevito. Miren, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí ya está alargando un pelito el hervor, que es lo que estamos buscando. Que hierva con ganas, cortamos y empezamos a incorporar el queso que tanto nos gusta a todos. Y el huevito nos va a ayudar a darle consistencia a la preparación, en vez de la harina. Ahora, cortamos fuego como les dije chicos. Y nuestro mix de quesos, empezamos de apuñaditos. Y aquí a seguir revolviendo, para que se vaya fundiendo. Y aquí la idea es que con el mismo calor residual vaya fundiendo. Y esta es la base que se va al horno con los mac and cheese. Ya muchachos, llegó el momento de armar nuestros mac and cheese. Lo primero, aquí con la mano nomás, una capita, obviamente, de nuestros fantásticos fideitos de base. ¡Que viva el queso! ¡Qué rico el queso, señores! Hace rato no hacía algo excedido en queso. Otro poco de nuestros macarrones, más mejor para que salgan dos sarténes. Otro poquito más de queso, por ahí yo creo. Y arriba, para darle un crunchy diferente, me voy a mandar estos crutones de tocino. ¡Qué hermoso! Que queden bien dispersos los dos. Son pequeños chicharrones al final, güey. Y nuestra bomba de queso, miren, va hacia adentro. Con toda confianza. Lo mismo acá. ¡Uh! Dejé la zona. ¡Eso! Vamos a poner un pelito más ahí, que entre todo no va. ¡Eso! Y acá también. Por ahí que le entra un poco más. Por ahí está nuestra base del mac and cheese. Muchachos, horno, 20 minutos, 180 grados y ya estamos. Tenemos, miren, nuestros dos sarténcitos listos para meterse al horno. Y nuestro horno precalentado en 180 grados. Ahora, nos damos 20 minutos. Tal cual para adentro. Y los últimos cinco, le vamos a dar el gratinado final. La tabla está recién lavada, limpia. Y miren. Ha pasado tiempo suficiente. Y nosotros, con mucho cuidado, vamos a sacar nuestro costillacito. Lo vamos a elevar a unos 200 grados, porque yo quiero darle el último gratinado final. Y con esto, miren lo jugoso que se conserva acá adentro este bicho. Hasta que se desarma solo, que es lo que nosotros queríamos. Lo voy a dar vuelta con mucho cuidado, pincelar y nos vamos de vuelta al horno. Acompáñenme al mesón mejor a trabajar. Ya, miren. Ahora nosotros vamos a hacer aquí un tipo de canoa para conservar todos los jugos y los líquidos del costillar. Y ahora evitemos que se nos desarme este buen. Vamos de vuelta. ¡Eso es! Costó, pero se logró. Le vamos a poner un pelito más del wrap y lo último, una barbecue. Si pudieron sentir los aromas que hay acá adentro, que eran muertos, monos, bueno. Esto de aquí tiene un buen olor esto. Y ahora, con mucho cuidado, volvemos al horno. Esa es la parte difícil, weón. Que no la caguemos, a ver. Aquí la idea es no cagarla. ¡Opa! Ahí va. Ahora, vamos a dejar 15 minutitos, que termine de gratinar. Y con eso vamos a estar casi listos con esto y con esto. Vamos a ver un almuerzo hermoso. Hermoso. O da la grasa, o da el queso. ¡Ey! En honor a la gringolandia. Y así aprendes a hacer un barbecue en tu casa sin necesidad de adhumador. ¡Qué belleza! Miren amigos, cómo está. Conseguido, glaseado, gorgoreando, que es lo que estábamos buscando. Así que, ahora, sacamos, reposamos y solamente nos queda disfrutar. Nuestros mac and cheese casi listos, les falta el último gratinado y ya estamos. Miren cómo gorgorean y ya se sumaron los fideicos. Está terminando de gratinar y a disfrutar. ¡Qué maravilla, weón! ¡Por la chucha! Miren muchachos, esto es una locura. Conseguido plenamente el objetivo. ¡Opa! ¡Ahí va! ¡Ops! ¡Uf! Tengo las horas, tengo las horas. Tengo las horas. Miren qué belleza. Glaseado, en la barbecue, los huesos prácticamente saliéndose solos que los que estábamos buscando. Lo vamos a dejar reposar acá en la mesa. Y esperamos que salgan nuestras costillas. O sea, nuestro mac and cheese, que deberían estar casi, casi. Muchachos, 25 minutos. Los últimos cinco le subí a todo chancho esta cosa para conseguir esta belleza. Miren qué belleza, amigos. Mac and cheese, baby back rip, todo en casa. Con un deje de barbecue y un tejano ahumado. Qué belleza y qué maravilla. Yo no aguanto más hasta que le hinco el diente hasta afuera. Ya, muchachos. Y no la caguemos, mister, por favor. Tienen que pedir ayuda aquí, señor Cristiancito. Ahora sí. Qué belleza, qué sexy se ve esto. Y nada, cortar, trozar y probar. Bueno, obviamente, ahí nos acusa solo el primer hueso. Bien, bien cocido como tiene que ser. Por ahí quería hacerlo. No, ahí le es justo un hueso. Listo. Ah, qué locura este buen César más solo. Yo, mira. No te dejes escapar. Qué belleza. Casi no es ni necesario el cuchillo. Y esto es un manjar. Ya, lo emplatemos y vamos a comer. Saben que igual voy a emplatar, pero no me aguanto. Y bueno, muchachos, ese fue el video de esta semana. Unas fantásticas costillitas barbecue. Les enseñé cómo marcarse un amador, no falla. Y una receta infalible de unos mac and cheese fenomenales. Acuérdense, si les gusta el canal, los invito a suscribirse, pinchar la guayita, la campanita, donde esté, para que te lleguen las notificaciones y así seguir creando contenido, seguir subiendo cosas así de ricas, así de sexy, gozar la vida como tiene que ser. Lo otro, estoy aquí desde el resto de costura, desde mi casa, mi restaurante, mi todo. Te invito a que te vengas a dar una vuelta a cantar. Muy, muy bien. Es infalible. Y vendrás a disfrutar un montón de cosas. Yo solo me queda gozar y mandar el tarasco al final. Miren, muchachos, esto es una locura. Se andó enfriando un pelito, pero conseguimos lo que queríamos. Y solo gozamos. Cremocito, harto queso, ligocito y mucho, mucho sabor. Me encanta. Y la preparación no estaría lista sin estadillas. Son las costillitas barbecue de cerdo hermosas. Y yo, permiso, ya las probé, pero quiero seguir gozando. Esta hueá es un placer culpable. Van a caer como rey con esta receta. Amigos, yo voy a seguir gozando mi almuerzo, acá desde el res. Los invito a probar. Cocinar es fácil. Todos podemos, yo puedo, tú puedes. Y atreverte a hacer cosas distintas, a hacer sabrosas que andan muy, muy bien. Así que, chicos, salud y nos vemos la otra semana con otra preparación así de graciosita y así de sexy.